Quieres dar un paseo hasta casa, piensas tú que me cuesta mucho esfuerzo y de brazos contigo caminar junto a ti Me esperaba el momento de hablar, explicarte que eres muy importante ciertamente te agradezco que existas Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo La sombra es el silencio y la raíz de tu mundo dando origen a mi mundo Si ahora todo se me derrumbase, mi cuenta me daría Y el sueño más dulce ha vuelto a mi vida Y tus ojos son bien cansados luminosos Estás luz con tus labios Tres palabras Más que hablar Más que hablar Más que hablar Si ahora todo se me derrumbase, mi cuenta me daría El sueño más dulce ha vuelto a mi vida Antes de ti, sin tu amor ¡Gracias!